Hoy felicitamos a nuestro socio estratégico Volaris El Salvador por la reactivación de la ruta San Salvador-San José-Costa Rica que tendrá una frecuencia de dos vuelos semanales matutinos, martes y viernes. Esta ruta fortalece la conectividad y lazos de amistad con nuestros hermanos costarricenses y además es un puente importante para que más familias y negocios conecten con los salvadoreños. Esto representa una oportunidad para continuar potenciando el turismo y que más viajeros internacionales puedan explorar los diferentes destinos que ofrecemos como país, desde nuestras majestuosas playas hasta los imponentes volcanes. Quiero resaltar que el gobierno del presidente Nayib Bukele estamos realizando una importante inversión en la ampliación del área de registro de pasajeros para ofrecerle a todos nuestros usuarios servicios con altos estándares de calidad y una infraestructura moderna y eficiente. Y eso también se viene a sumar a las nuevas iniciativas también llamada Vuela El Salvador que viene una inversión más de 300 millones de dólares para conectar distintos puntos del país y construir también el Aeropuerto Internacional del Pacífico. Donde también esperamos a Volaris que aterrice y llegue y opere ahí también. A la fecha, en nuestro Aeropuerto Internacional del Salvador hemos atendido a más de 3.6 millones de viajeros entre llegadas, salidas y conexiones. Esto es un incremento del 23% en comparación con el 2023. Además, se atendieron más de 31.300 operaciones de vuelos de pasajeros comerciales lo que representa un aumento del 15% comparado con el año pasado. Así que también agradecemos la confianza de nuestro socio estratégico Volaris y seguiremos trabajando en conjunto para crear nuevos puentes que conecten con el mundo. Una vez más, como se lo decía a nuestro amigo Ronnie, esta es su casa de Volaris. Este es un hub importantísimo de una empresa que nos sentimos muy orgullosos como salvadoreños. Una empresa que ha venido a abrir los cielos y las oportunidades también para que distintos destinos y futuros destinos puedan seguir operando en este aeropuerto y aquí en el país con esa eficiencia, con ese buen servicio, con esas aeronaves de primer mundo, de alta tecnología. Y también quiero reconocer y aplaudir el incansable trabajo de todos nuestros colaboradores aeroportuarios que hacen posible que los vuelos despeguen y aterricen y sean atendidos también con seguridad. Su dedicación, profesionalismo y atención son fundamentales para garantizar que cada experiencia de vuelo sea memorable y segura. Gracias por su gran labor. Esto es un logro. Es un logro debido al trabajo en conjunto que llevamos entre operador y autoridad. porque ha reunido todos los requisitos técnicos y legales que se le ha demandado a través de nuestros procedimientos. Es por eso que nos sentimos plenamente orgullosos y felices en el acompañamiento de nuevas rutas, de nuevas aperturas, de nuevas estaciones que este operador ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Hacemos la atenta invitación a siempre seguir los requerimientos técnicos como siempre lo han hecho. Y también pues nosotros brindamos el acompañamiento respectivo, en conjunto también con la autónoma de CEPA. Así que nada más felicitarlos y estamos a la orden. Este momento no solo representa mayor conectividad aérea, sino una mayor cercanía entre pueblos amigos, pueblos hermanos, como bien decía el presidente. Sabemos que cientos de costarricenses viajan a El Salvador para visitar a familias, a hacer negocios, a buscar más oportunidades comerciales y para disfrutar de la hospitalidad, belleza y riqueza cultural que hay en este hermoso país. Asimismo, esperamos que para los salvadoreños que visitan Costa Rica, se convierta en un aliado para el desarrollo, para mayor trabajo, mayor prosperidad y por supuesto para fortalecer esa amistad entre ambos pueblos. Costa Rica y El Salvador comparten no solo una rica historia, sino también un futuro lleno de oportunidades. La conectividad aérea es fundamental para facilitar el movimiento de personas y bienes y para promover el entendimiento mutuo entre nuestros pueblos. Con cada vuelo que despega, estamos creando puentes que nos acercan, que nos permiten explorar nuestras culturas, disfrutar de nuestras bellezas naturales y fortalecer nuestras economías. Quiero agradecer a Volaris por su dedicación y esfuerzo, don Ronnie, en hacer posible este relanzamiento y agregar más opciones para los viajeros en la región. Esto lo menciono, me comentaban ahorita que este vuelo viene de Houston. Imagínense las posibilidades de interconectividad entre los diferentes vuelos y el crecimiento para nuestras rutas comerciales y para ambos aeropuertos de Costa Rica y El Salvador. También quiero agradecer a CEPA por su trabajo incansable. Este aeropuerto es hermoso, vemos que están renovando y construyendo constantemente. Lo felicitamos, es un gran trabajo. Y por supuesto, todas las autoridades de El Salvador que permiten, a través de esos lazos fuertes entre ambos países, seguir construyendo estos puentes. Finalmente, quiero invitarlos a todos a viajar a Costa Rica si no han ido. Es un país hermoso. Tenemos vuelos. Don Ronnie nos garantiza que el vuelo va a ser seguro, perfecto, maravilloso, y van a ser bien recibidos en Costa Rica. Así que los esperamos y les deseamos la mejor ruta y los mejores éxitos en estos vuelos. Muchas gracias. Queremos agradecer a Volaris la confianza y por ser ese aliado estratégico que está conectando nuevamente El Salvador con el mercado costarricense. La reactivación de vuelos directos entre San Salvador y San José confirman el compromiso de la aerolínea de atender el mercado aéreo centroamericano con una red de ultra bajo costo a los precios más competitivos con una buena atención. Lo cual es muy apreciado porque no es lo mismo pagar poco y que lo atiendan mal a pagar poco y que te atiendan excelente como lo hace Volaris. El Salvador ha recibido hasta junio 2.3 millones de visitantes. Así que empresarios y visitantes en general que necesitan conectar con ambas ciudades capitales se verán beneficiados en esta ruta. En la ruta donde opera Volaris se considera que el promedio de los boletos aéreos llegan a reducirse a un 40%. Así que es por supuesto muy atractivo ese punto que tiene Volaris y es importante también que sepamos que no solamente es para el mercado costarricense que va a venir para El Salvador, sino que como decía mi antecesor, también hay otros visitantes que vienen de otros destinos y pueden conectar con El Salvador. La nueva ruta va a permitir que esos lazos de negocios, de turismo, de amistad, lazos culturales entre ambas naciones crezcan. Así que nosotros desde la cartera de turismo vamos a continuar promoviendo todos los destinos turísticos que El Salvador ofrece para que cuando los visitantes vengan de San José conectados con Volaris puedan encontrar en El Salvador, en este nuevo El Salvador que ahorita tenemos, un lugar para visitar, invertir y vivir. Así que auguramos lo mejor para este reinicio de vuelo de Volaris. Quiero comentarles que estamos a pocos días de celebrar nuestro tercer aniversario y en solo tres años nos hemos convertido en el segundo operador con más rutas, perdón, con más frecuencias y con más asientos ofertados desde El Salvador. Eso nos llena de enorme orgullo y es resultado de este esfuerzo extraordinario que venimos haciendo como contaba anteriormente. Nos compromete también este logro a un crecimiento sostenido de los destinos más importantes para los salvadoreños, para la DIAZ, para los salvadoreños en los Estados Unidos y para los turistas que ahora quieren venir y hacer diferentes actividades turísticas en El Salvador y Centroamérica. Agradezco a todas nuestras contrapartes, las que mencioné anteriormente y a nuestros clientes, por este esfuerzo permanente de confianza en la aerolínea para seguir creciendo y salir adelante. Gracias a nuestro modelo de bajo costo, hemos logrado que desde septiembre del 2021 hasta hoy, realizar más de 10 mil aterrizajes y despegues y transportar a un poco más de 1.2 millones de pasajeros en ese periodo. Solo en este periodo desde que nos convertimos en aerolínea de bandera salvadoreña, de los cuales 111 mil personas han sido pasajeros que nunca antes habían tenido la experiencia de volar. Es decir, volaron por primera vez con Volaris, pisaron el piso de este aeropuerto por primera vez gracias a las tarifas bajas y a las ofertas que permanentemente tenemos en Volaris. Es importante decir que estos resultados no serían posibles sin el esfuerzo extraordinario del gobierno y del país entero, El Salvador, que han logrado convertir a El Salvador en el país más seguro del continente y en uno de los países más seguros del mundo. Esta nueva realidad, estimados visitantes de esta mañana, esta nueva realidad sumada a una extraordinaria política pública de atracción de turismo que conocemos como Surf City, sin igual en la región, han colocado al país y a su gente maravillosa en un atractivo de clase mundial. Esto lo hemos reflejado en nuestro blog factory, por supuesto, en los ojos y las sonrisas de esa enorme diáspora que vive en los Estados Unidos y regresa en los asientos de Volaris con enorme felicidad y orgullo a su país para invertir y reencontrarse con su familia. Somos el socio de esta nueva realidad, Federico, Alejandra, somos el socio de esta nueva realidad. Ustedes han convertido este país en un atractivo extraordinario. Nosotros ponemos los vuelos para que la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos y esa enorme cantidad de nuevos turistas y viajeros de negocios que quieren venir a El Salvador lo hagan a los precios más bajos, gasten menos en transporte aéreo y consuman más y gasten más en El Salvador. También estamos comprometidos a ofrecerle las mejores opciones de viaje para la reunión de familias, viajes de negocios y, por supuesto, para quienes desean realizar turismo multidestino en Centroamérica y más allá. La ruta que inauguramos este día entre las capitales de Costa Rica y El Salvador representa uno de los motores de comercio más importantes de la región, pues hacemos posible que más de 65.000 y hasta 80.000 pasajeros al año la utilicen para potenciar sus negocios en los mercados regionales, incrementando el comercio y la dinámica económica entre los dos países. Estamos seguros de que la presencia de Volaris en esta ruta constituirá nuevamente, contribuirá nuevamente a reducir significativamente y cada vez más el precio de los boletos aéreos en un mercado de sana competencia. En Centroamérica aspiramos a competir con los autobuses, pues si separamos la parte que corresponde a impuestos y cargos de salida, que se adicionan a los boletos, nuestras tarifas son ya más bajas que las de los autobuses, promediando 37 dólares por segmento de vuelo entre San Salvador, Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula, San Salvador, San José, a menos de 37 dólares por segmento de vuelo. La diferencia es que en los autobuses, en los autobuses cuando viajas en autobús no pagas impuestos, pero si sacas los impuestos y competimos tú a tú con precio entre los autobuses y nosotros, nuestras tarifas son sustancialmente bajas en cada uno de esos segmentos. Y además, hacemos este proceso, esta transportación, una flota moderna, el bus 320 de última generación, de forma rápida y por supuesto mucho más segura. Por ahora, iniciamos esta nueva ruta con dos frecuencias semanales, martes y viernes, saliendo a las 9 de la mañana y aterrizando a las 10 de la mañana en San José y regresando de San José a las 11 de la mañana para aterrizar en San Salvador a las 12, 18. En muy poco tiempo ofreceremos esta ruta diariamente, como la teníamos anteriormente. Gracias a todos por acompañarnos en este proceso de crecimiento y por seguir haciendo de volaris su aerolínea, la aerolínea de preferencia y la mejor forma de viajar. Muchísimas gracias. Me ha gustado porque, como dice el señor, que los vuelos están cómodos. Si nosotros los ponen muy caros no podemos viajar, ¿verdad? Pero sí me ha gustado. Estoy encantada de ir más rápido, ¿verdad? No podemos viajar así, sin escala ni nada. El aeropuerto está lindo, lindo, bien bonito. Carmen Solano. Bueno, como empresaria, esta es una ruta interesante, ¿verdad? Volamos con motivo de negocio a hacer una feria ahorita a San José. Entonces fue un momento bien oportuno y en el lapso de tiempo también. Siempre, en cuanto más opciones hay, es más competitividad y nosotros podemos aspirar a tener un mejor servicio y mejores precios. Entonces siempre es oportuno para el país. Estamos contentos. ¿Cuál es su nombre? Claudia Cáceres. Muchas gracias. Sí, efectivamente es una ruta súper importante. Nosotros comenzamos hace cinco años con esta ruta. Transportábamos 10.000, 12.000 pasajeros al año. Cerramos el año pasado transportando 68.000 pasajeros en esta ruta. Y cuando analizamos las personas, el tipo de viajero que tenemos, efectivamente lo que ves allí es una relación comercial extraordinaria entre los dos países que crecen. Las pequeñas y medianas empresas crecen en los mercados internacionales y utilizan a Volaris como una opción en la que viajan seguros, pagan sus boletos al menor precio y pueden crecer en los destinos centroamericanos en un mercado mucho más grande, más allá de El Salvador. Y lo mismo pasa con los costarricenses que hacen crecimiento y desarrollo empresarial desde El Salvador. Esta es una ruta, esta es una ruta creciente. Nosotros durante los cinco años que la operamos, transportamos un poco más de 360.000 pasajeros en punto a punto. Quiero decir que ahí el 11% de esos pasajeros anteriormente no viajaban en aeronaves, sino que viajaban en autobuses en estas rutas entre San José y El Salvador. Es una ruta también que están utilizando ahora quienes desean hacer turismo multidestinos que originan en El Salvador, quieren ir a Costa Rica, u originan en Costa Rica, quieren venir a conocer El Salvador o Guatemala y aprovechan en la misma ruta para conocer tres, cuatro o cinco destinos maravillosos que hay en Centroamérica. La colocación de El Salvador en la imagen mundial y como un atractivo importante en el sector turismo y en otros sectores también está siendo muy atractivo esto para nuestra ruta y lo vemos en el desarrollo de los low-factor. ¿Cuántas rutas desde El Salvador a otro destino, Rony? Estamos a punto de inaugurar una nueva ruta, el primero de noviembre a Miami. Esta es una ruta emblemática también para los salvadoreños y para los centroamericanos desde El Salvador. Vamos a estar aquí en este mismo aeropuerto inaugurando la ruta, ojalá que nos puedan acompañar. Esa sería nuestra séptima ruta directa desde El Salvador a los Estados Unidos. Mire, más que importante, el compromiso del presidente Bukele, más allá de la aerolínea, con la seguridad de las operaciones aéreas, el trabajo de aviación civil, de CEPA y de todas las instituciones del sector es extraordinariamente importante porque le genera confianza y seguridad a las aerolíneas, nos vigila celosamente y también le da seguridad a los pasajeros para viajar. Y si además tienes un destino hermoso, lleno de playas cercanas, donde puedes hacer surf y hacer muchísimas actividades de turismo, pues tenemos enormes actividades. Director, usted también mencionaba en el discurso que esto no sería posible sin el ambiente de seguridad que se le va a hacer. Sin duda. Nosotros encontramos que esta nueva realidad salvadoreña, donde El Salvador es sin duda uno de los países más seguros del mundo y con toda seguridad el país más seguro del continente, hace posible que las personas confíen en viajar a El Salvador y lo miramos en nuestro nuevo factor, en el crecimiento de la demanda de vuelos y la demanda de vuelos a El Salvador. Por eso estamos creciendo desde acá, porque queremos atender esa demanda, queremos ser los socios del país entero y de los países vecinos para que vengan a El Salvador y nosotros ofrecemos los vuelos al menor costo para que la gente disfrute y consuma más en El Salvador. Gracias.